No me gusta establecer polémicas personales con otros apologistas católicos, pero cuando esos apologistas católicos dejan de ser católicos para comenzar a ser milenaristas, es decir, para creer y predicar el fin del mundo y el fin de los tiempos, entonces me veo obligado a hacerlo. Y la gente que sabe, sabe a quién me estoy refiriendo, no lo voy a mencionar por nombre para no crear una confrontación innecesaria, pero estoy totalmente dispuesto a confrontarme con ese señor el día que quiera, porque está haciéndole daño a la iglesia, ha dejado de ser un apologista para convertirse en el promotor de un falso milenarismo, de una supuesta proximidad del fin del mundo, enseñando en contra de lo que enseña la iglesia, que no hay ser humano que sepa ni el día ni la hora, ni que pueda interpretar los signos auténticos. Este señor argumenta que la renuncia del Papa Benedicto fue ilegítima canónicamente, ¿no?, que fue ilegítima canónicamente, y que en consecuencia en este momento el Papa Francisco no es un Papa legítimo y que nos aproximamos al sisma, es decir, a la ruptura de la iglesia católica como consecuencia de este sisma que predice el fin del mundo. Las predicciones sobre el fin del mundo y cuáles van a ser los signos que lo anticipan son totalmente una estupidez. Todos ustedes han escuchado la misa de dos domingos anteriores a Cristo Rey, en la que justamente cuando se habla de cómo será el final de los tiempos, los discípulos le preguntan al maestro cómo será y el maestro les dice, miren, no se preocupen, ustedes no se preocupen, no sabemos ni el día ni la hora, solamente sepan que cuando venga alguien diciendo que es el Mesías, no lo sigan, no le hagan caso. Y ojo, aunque este apologista milenarista diga obviamente que él no es el Mesías, sino que viene el fin de los tiempos, cuando pretende saber cómo, qué signos y en consecuencia más o menos cuándo, muy pronto históricamente se va a producir el fin de los tiempos, él está ocupando el papel de Mesías y está siendo uno de aquellos sobre los cuales Jesucristo nos advierte. ¿Cuál es el argumento totalmente irracional, caprichoso y manipulador que utiliza este milenarista católico para afirmar que la renuncia del Papa Benedicto es legítima? Les explico primero un principio católico que este señor no explica, ¿no? Y que este señor pretende utilizar para justificar la no legitimidad de la renuncia del Papa. En la moral católica, la libertad para realizar un acto es fundamental para determinar la legitimidad o la pecaminosidad de ese acto, o sea, si es que ese es un acto de pecado grave. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si yo me veo forzado a realizar algo, eso puede ilegitimizar el acto. Por ejemplo, ustedes saben que en un matrimonio a los novios les preguntan siempre, ¿vienen libremente? ¿No? Si alguien estuviera amenazando con una pistola al novio para que se case con la novia, esa persona no está realizando el acto libre y en consecuencia ese matrimonio no es válido, es inválido. Al sacerdote que va a ser ordenado también se le pregunta, ¿vienes libremente? Y eso es muy importante porque si alguien le dijera, pongamos aquí un supuesto ridículo, mira, si tú no te ordenas sacerdote, voy a envenenar a toda tu familia, la voy a matar. Entonces esa persona está actuando bajo coacción y no con libertad. Y cuando se describe al pecado mortal, se describe como aquel pecado que se realiza en materia grave, en una materia grave de los siete pecados capitales, ¿no? Con plena conciencia, es decir, sabiendo que lo estoy haciendo y con plena libertad, es decir, sin que nadie me ponga una pistola. Si yo decido por odio, por maldad, a pesar de que está mal, matar a alguien o hacerle daño a alguien, comete un pecado mortal. Pero es mucho más complicado determinar la mortalidad del pecado si es que alguien me pone una pistola en la cabeza o se la pone a mi hijo y me dice, si no matas a esa persona, mato a tu hijo, porque ahí no hay plena libertad. Entonces, explicada esta doctrina, vamos a la explicación hipotética estúpida, y perdonen ustedes la palabra, pero estoy utilizando aquí la palabra tal como la usa el diccionario, no como un insulto. Busquen en el diccionario qué cosa significa la estupidez, es estulticia, dureza de la mente, ¿no? Y ser razón a entender la realidad y la verdad. Este milenarista señala un par de episodios, entre ellos que el cardenal Darío Castrillón le había dicho al papa que el papa iba a ser asesinado por los chinos, que los chinos querían matarlo. Y que esto supuestamente lo había escuchado el cardenal Darío Castrillón, o cardenal retirado colombiano, de otro cardenal, del cardenal de la ciudad de Nápoles, que a su vez lo había escuchado de un sacerdote chino. Es decir, básicamente estamos hablando aquí de un chisme, uno de los chismes que se filtró en la prensa. El apologista milenarista, este católico milenarista, señala este hecho primero como si fuera cierto, cuando en su momento el padre Lombardi lo desmintió. Y en segundo lugar, lo señala como la causa última y exclusiva que habría llevado al papa Benedicto a renunciar. Es decir, que el papa Benedicto hizo esta renuncia muerto de miedo, forzado por la amenaza. En primer lugar, decir que el papa Benedicto renunció por eso es completamente infundado. El papa Benedicto dio la razón de por qué. Explicó que le faltaban energías, que le faltaban fuerza para seguir guiando a la iglesia. Él dio su propia razón. ¿Por qué nosotros tenemos que creerle a este milenarista, que le cree a su vez a un chisme periodístico, para creer que eso no solamente influyó, sino que determinó la renuncia del papa? Ahora, supongamos que este milenarista que peca de estulticia, es decir, de estupidez, ¿no? Y digo estupidez una vez más no para insultarlo, porque cuando digo estulticia la gente no entiende esa palabra, ¿no? Pero la gente, la palabra estúpido así la entiende, porque pertenece al diálogo coloquial. Supongamos que es verdad que el papa Benedicto XVI renunció porque le dio miedo a esta amenaza. Si el papa hubiera renunciado por esa razón, no hubiera sido por coacción de su libertad. ¿Por qué? Porque no existía una amenaza inminente, o sea, nadie le puso una pistola en la cabeza al papa y le dijo, te voy a matar si no renuncias. Ese habría sido un acto carente de libertad. Pero si el papa hubiera renunciado, cosa que está totalmente negada porque el papa Benedicto ha dado la razón de por qué renunció, porque no tenía energías y lo anunció con anticipación y anunció la fecha de su renuncia y la fecha de su renuncia se hizo con todo el ceremonial del caso. Fue aceptado por el colegio de cardenales y además permitido por el código de derecho canónico con la soberanía que tiene el vicario de Cristo de hacer lo que se le da la gana con el derecho canónico. Si hubiera sido así, podríamos acusar al papa Benedicto de cobarde, cosa que yo niego rotundamente. Creo que al contrario, se necesitó una enorme valentía para tomar la decisión que él tomaba. Y en consecuencia, el papa habría actuado libremente en función de un riesgo. Es como alguien que le dicen, oye, mira, si mañana tú votas a favor del matrimonio tradicional, la prensa te va a saltar encima y te va a destrozar, la prensa liberal. Entonces, con ese criterio, el temor sería una restricción a la libertad y no lo es. Una persona puede escoger temer o no temer, perdón, dejarse llevar por el temor o no dejarse llevar por el temor. Y un político honesto va a decir, voy a votar en contra del mal llamado matrimonio gay, aunque la prensa liberal y los grupos de presión me destrocen al día siguiente. En consecuencia, la decisión del papa Benedicto, incluso si hubiera sido por el supuesto negado que inventa este apologista pseudo-católico milenarista, el acto del papa Benedicto no fue un acto carente de libertad y en consecuencia nada ilegitima su acto y en consecuencia su renuncia es legítima y en consecuencia la elección de un nuevo papa es legítima y en consecuencia el verdadero y auténtico papa es el papa Francisco y en consecuencia toda la teoría de que hay un sisma y se acerca el fin del mundo se va por los suelos. ¿Por qué? Porque este apologista pseudo-católico milenarista ha forzado hechos que son chismes y todo su edificio de farsa milenarista se monta en estas tarjetitas, en estas cartas, en estos naipes sobre los cuales construye un castillo. Castillo que es muy fácil de destruir como ven ustedes porque este pseudo-apologista milenarista está utilizando argumentos que no son válidos y que son completamente falsos. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!